Pantalla. La palabra pantalla nombra al lienzo blanco sobre el cual se proyectan imágenes y también al dispositivo que, en el ámbito de la informática y la tecnología, permite la visualización de datos. En cine, por ejemplo, es la superficie blanca y de grandes dimensiones en la que se proyectan las películas. Es por eso que este arte es llamado la gran pantalla, mientras que al hablar de pantalla pequeña o pantalla chica se hace referencia a la televisión. También se usa como sinónimo de monitor en lo que se refiere a los computadores. La pantalla, conectada a la placa de video y a través de algún programa, permite mostrar los resultados derivados de las tareas de procesamiento que realiza el computador. Hoy en día, la mayoría de los monitores de computador y los televisores tienen pantalla plana gracias a la eliminación de los tubos de rayos católicos. Además, otros dispositivos se han convertido en pantallas para contenidos audiovisuales como los teléfonos inteligentes, las tabletas e incluso los relojes.